Música ¿Sabe usted por qué los adolescentes suelen ser presas fáciles de la delincuencia? Una de las razones es la falta de acceso a la educación. En la segunda parte de nuestra serie Menores Infractores, Paul Martillo nos revela el perfil de los menores infractores. El involucramiento de menores en actos delincuenciales mantiene alerta a la ciudadanía. El comandante del Distrito Metropolitano de Guayaquil dice que la institución ha elaborado el perfil de los adolescentes infractores. Es real que hay menores que están fuera del sistema educativo, menores que no estudian y eso es lo que nos encontramos nosotros a diario con gente que no va a la escuela. Sin educación y sin vigilancia familiar son fáciles de persuadir para fines delictivos. Muchos de ellos son reincidentes. Desde los tres años comencé a robar lo que nací en las pandillas. Ya a los 14 comencé a fumar. No tienen el control de los padres, no tienen el control sobre ellos. Eso es lo más difícil porque no tienen un referente, alguien en la familia que les guíe. Entonces buscan también el apoyo de las padres. En las problemáticas surgen varias interrogantes. Si los jóvenes de 16 años están facultados para ejercer su derecho al voto, ¿por qué no podrían entonces ser responsables de sus actos? Según cifras oficiales, los menores de 16 y 17 años son los que más participan en actos delictivos. Según la DINAPEN, en los últimos 18 meses del total de menores que ingresa al centro de acogida de infractores, el 37% corresponde a jóvenes de 17 años, el 32% son de 16, en tercer lugar están los de 15 años. Ellos representan al 15% del total. ¿Cuánto más o menos este valor se te va? 1.500, 1.000, depende de la persona que nosotros vemos. Si nos gusta, si no nos gusta, si no nos conviene, si no nos conviene. Sí, vamos, vamos. Si no, no, no pasa nada. Lo que me parece un error es esa ley. Pero si esa ley reconoce madurez suficiente para elegir autoridades, es normal que los que trabajan leyes digan también tienen la responsabilidad suficiente y madurez para ser responsables de los delitos que cometen. Un grupo de asambleístas liderado por Vicente Tallano presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto reformatorio al Código de la Niñez y Adolescencia y al Código Penal para bajar la edad de inimputabilidad de los adolescentes a 16 años. Otras iniciativas similares llegan también de sectores oficiales. Hoy, por ejemplo, el gobernador Roberto Cuero, al comentar esta investigación, se mostró partidario de mayores sanciones para los menores infractores. Estos cambios en las leyes tomarán su tiempo. Pero vamos con Paul Martillo con más datos. Sí, Luis Tania, empezamos con el total de asaltos y robos en los que han estado involucrados menores de edad en los últimos 17 meses. La mayoría de infracciones son cometidas de manera individual. Existen 251 casos. Luego hay 154 personas que fueron sorprendidas por al menos dos adolescentes. Y hay un tercer grupo de 70 ciudadanos que fue asaltado por tres o más menores. Ahora veamos cuáles son los lugares donde se registran el mayor número de delitos en la ciudad más poblada del país. Presta atención. Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, la Prosperina, en el noroeste de la urbe, es el sector más peligroso. Los menores infractores han actuado en el 9.87% de los casos. Luego aparece la avenida 9 de octubre, en pleno centro de Guayaquil. Allí hay el 9.21% de fechorías. Ahora vamos a otro punto. El barrio del Centenario, en el sur, es considerado como el tercer sector donde ocurren más infracciones de los menores por asalto y robo. Es el 7.89%. Más abajo aparece el sector de la Atarazán, en el norte, con 5.92%. Tenga en cuenta que la presencia de los menores infractores se ve en toda la ciudad. Pero aquí les hemos mostrado los puntos más conflictivos. Pero hay más que decir sobre los menores infractores. Mañana abordaremos cómo se cambiaría la legislación para sancionar a los menores que cometan delitos mayores, evidentemente, o sean reincidentes.